Muchas gracias por este recibimiento. Muchas gracias por estar acá. Gracias a todas las personas que se unieron para esta charla. Y bueno, yo tenía que preparar si algo no se ve o algo, escriban en el chat y ahí Luis me ayuda. Como bien lo dijo Luis, pues soy orgullosamente michoacana. Soy promotora de que las mujeres también podemos. Si bien en este momento mi rol en las empresas es como enterprise y el coach. ¿Y esto qué significa? Que ayudamos a las empresas a adoptar algunos marcos de agilidad, ya sea como Scrum, Cameron, Escalado, etc. Antes de eso también soy TSP Coach, certificada por el Software Engineer Institute. Y pues más que nada busco que los equipos colaboren a través de sus habilidades y conocimientos. Y por ahí, si lees un poco, pues estuve metida en términos desde análisis de negocio, análisis de sistemas, auditorías, MMI, procesos, PCP, agilidad. Y bueno, he sido, como bien lo mencionó Luis, una fiel creyente de que las mujeres estamos mal representadas en temas de tecnología, que es en el pedacito que a mí me toca. Y siempre he buscado poner mi granito de arena para que hayan más mujeres en tecnología. He sido directora de algunas comunidades de mujeres aquí en México y ahora estoy empezando como embajadora en Women Take Makers. Pero el día de hoy no vengo a hablarles ni de agilidad, ni de procesos, ni de auditorías. Vengo a hablarles justo de la intro que me hizo Luis, de cómo he participado en las comunidades, cómo he observado, cómo he crecido también en el tema de diversidad y de inclusión. Si bien tengo claridad de que la representación de las mujeres hay un problema en ello en todos los términos, también sé que no solo podemos hablar ahora, después de un largo camino, que no solo puedo hablar por las mujeres, sino que también de aquellas minorías que hoy tampoco están representadas. Pero bueno, lo primero que quiero platicarles porque van a decir, bueno, ya está, es que algo que también he encontrado y entendido en este tiempo que he estado admitido en términos de diversidad y de inclusión, es acerca de un tema que si bien no tiene nada que ver con la tecnología, es acerca del cabello. Resulta que, no sé si por ahí ustedes, si tienen el cabello lacio, quisieran tenerlo así, ¿no? El cabello rizado. Y las que tenemos el cabello rizado, quisiéramos tenerlo lacio porque, pues es lo que no tenemos. Y resulta que haciendo un poco de investigación, y después les platicaré por qué el cabello es un tema para mí en este momento, es que resulta que solo el 11% de la población mundial tiene el cabello rizado. Y esto ha sido un tema hasta político, ¿no? Y al final de la charla retomaré este tema. Y quiero empezarlo así, porque todas las personas somos diferentes, todas las personas tenemos un contexto diferente, todas las personas venimos de un lugar diferente y vamos a otro lugar, y nos necesitamos sentir representados en todos los aspectos. ¿Y qué significa esto? Bueno, primero porque estoy hablando de la inclusión y no quiero ser muy clara, no soy experta, no he estudiado algo formal como para decir, yo puedo decir esto de esta manera porque es correcto, pero lo que he aprendido, lo he aprendido de manera empírica, conviviendo con las comunidades, escuchando a las personas, y más que nada, si bien tengo un sesgo, porque la mayor parte de mi análisis de información y de datos ha sido de las mujeres en tecnología, hoy me doy cuenta que tenemos otros problemas. Bueno, y la inclusión como parte de nuestra vida, por ahí buscando, y además me gustó esta definición que dice, que todas las personas deberíamos de incorporarnos, ya sea en la sociedad o en la organización, como los individuos que somos diferentes. Y ahí es donde radica el tema tal vez de inclusión y de diversidad, que a mí me gusta, es cómo abrimos los espacios, cómo mantenemos a las personas de tal manera que puedan incorporarse a cualquier lugar, de cualquier forma, siendo lo que son. Somos individuos diferentes, somos personas que venimos de lugares diferentes y nos sentimos diferentes. Y partiendo de ese contexto de que las personas somos personas y cada una tiene un contexto diferente y somos grupos diferentes y así debiéramos de sentirnos, estuve buscando un poco acerca de qué otras cosas o de qué otra manera hablamos de la inclusión, ¿no? Y me encontré bastante interesante porque ahorita les cuento una anécdota que me pasó el martes. Hace también de la inclusión educativa, de acerca de cómo proveemos a todas las personas de todas las edades el ecosistema para que puedan ir a la escuela, para que puedan estudiar teniendo alguna discapacidad, que todas las personas tengan las mismas oportunidades y nos vamos, eso nos lleva a la inclusión social. Cómo en esta sociedad habilitamos los espacios, todos los espacios sociales para que todas las personas puedan convivir, ¿no? Incluyendo temas de discapacidad. Y aquí me voy a detener un poco porque van a decir que yo hablando de inclusión y hasta apenas me di cuenta, el martes me pasó algo bastante interesante y me tuve que detener a pensar cuántos de mis productos, hablando del desarrollo de productos de software y a lo mejor me voy a salir un poco de la charla, cuántos de los productos que he acompañado a diseñar se han detenido a pensar en la discapacidad de las personas. El día martes fui a tomarme un café y cuando pedí la cuenta, la chica que me estaba atendiendo me hizo favor de llevarme la terminal, ¿no? Es ese aparato que nos pagamos ahora con tarjeta y me dice, ah, nada más tenga cuidado porque el sistema que tenemos cambia los números. Y si de por sí yo soy una persona un poco despistada, que no necesariamente luego anda en sus cinco sentidos en todo, tuve que detenerme un poco a ver la pantalla porque efectivamente los números estaban cambiados. Y entonces me costó un poco de trabajo, sí, de trabajo, duré segundos en identificar cuáles eran los números y ya dijiste, paga y tanta. Y ahí fue cuando me detuve a pensar que esos aparatos no están diseñados para incluir a todo el tipo de personas, ¿no? Empezando un poco con esta charla y haciendo introspección. Los productos que hoy digitales que manejamos en el mercado muchas de las veces no están diseñados para incluir a todas las personas con ciertas discapacidades. Y, por ejemplo, ese ejemplo para mí fue cuántas veces me he detenido a pensar si los productos en los que acompaño o no a diseñarlos pueden o podemos decir que son inclusivos. También muchas de las veces y en muchas otras charlas he hablado de la inclusión financiera porque si bien las estadísticas dicen que las mujeres del lado como género, ¿no? Hablando un poco de género, tenemos pocas herramientas para incluirnos en educación financiera. Hasta apenas hace algunos años, no podemos hablar de siglos, sino de años, pudimos tener acceso a que nosotras como individuo podíamos tener una tarjeta de crédito. Entonces, si hoy las mujeres apenas tenemos algunos años pudiendo tener una tarjeta de crédito en nuestro nombre, ¿cuáles otras minorías o cómo hacemos para que todas las personas puedan tener una opción financiera? Hablamos de la inclusión laboral. Muchas de las veces también he tocado el tema de cómo, vuelvo a repetir, mi sesgo del tema de las personas, si todas las personas hoy estamos representadas en el mismo lugar. Y la inclusión digital, otra de las cosas que nos dimos cuenta con la pandemia es que nuestra brecha digital, es decir, todas las personas no tienen la opción de un acceso de forma digital, ya sea a un celular, a una computadora o el mismo internet. Entonces, si bien este tema de la inclusión no nada más estamos hablando de personas y de que todas las personas puedan obtener las mismas oportunidades, tenemos que habilitar muchas oportunidades más allá tanto de lo laboral o lo social. Y, bueno, ¿cuáles son las características de la inclusión? Bueno, por ahí tienen algunas definiciones como, pues, que debe de haber condición de igualdad, que debemos no tener prejuicios y que tenemos que tener justicia e integración como para poder habilitar la inclusión. Y con esto un poco que les acabo de decir, bueno, voy a decir, bueno, ya está, está aquí. Les quiero compartir las grandes lecciones de vida, ¿no? Bueno, yo a lo largo de mi vida he tenido, pues, decisiones como todas las personas bastante malas con respecto a algunas cosas, otras bastante buenas, pero también a lo largo de mi vida laboral he aprendido cuáles son aquellas cosas que tengo que poner atención si es que quiero que funcione mejor con respecto a la inclusión y la diversidad. Y, bueno, de lo que te cuente, obviamente, toma lo que te sirva. Y, bueno, quiero platicarles y quiero iniciar esta línea de tiempo en el 2001. Por favor, no hagan cuentas porque luego van a saber mi edad. Cuando yo estaba en la preparatoria, como el CCH aquí en la Ciudad de México o después del nivel secundario de High School, si es que algunas otras personas lo conocen de esa manera, el último año decidí que quería estudiar algo relacionado con la ingeniería. Entonces, el último año tenía que tomar materias dedicadas a las matemáticas o la física y entonces decidí irme por ese lado. Y resulta que en ese salón de clases, la representación de las mujeres solamente éramos el 12%. Es decir, de un grupo de 16 caballeros, solamente tres personas éramos mujeres. Y hasta ese momento, para mí, era lo normal, ¿no? Porque las matemáticas, pues, teníamos por ahí o traemos el tema histórico de que, pues, a las mujeres no nos gustan las matemáticas, que las mujeres no somos buenas para los números y tenemos todo ese tema cargándolo un poco histórico. Cuando yo voy a la universidad, cambia un poco este tema de representación, ¿no? De diversidad en el tema de género. Si bien éramos 50-50, pues, mis maestros todavía opinaban que no era correcto que hubiéramos tantas mujeres en la universidad. Cuando termino la universidad, si bien seguía siendo 50-50, me incorporo al tema laboral. Y en el 2010, ¿no?, más o menos en mis primeros empleos, 2008-2010, para mí era, seguía siendo normal, porque mi carrera ha sido en la parte de software, de ayudar a proyectos de desarrollo de software. Pues, resulta que las mujeres solamente éramos como entre el 15 y el 20% de la representación. Para mí, en ese momento, seguía siendo, pues, lo normal, ¿no? Porque las mujeres no estudiábamos carreras de hombres, ¿no? No estudiábamos ingeniería en sistemas, ni ingeniería civil, ni mucho menos algo relacionado con la física. Y en el 2016, llegué a las comunidades y las comunidades me cambiaron la vida. Las comunidades, empecé a dedicarle tiempo a las comunidades que se dedican a apoyar a las mujeres, en tejer esa red para poder soportar su nueva carrera, y empecé a observar que teníamos un problema. Y que yo era parte del problema porque, pues, un poco fomentaba el hecho de que prefería trabajar con hombres, porque sí, para mí era normal que no hubiera mujeres en el tema de tecnología. Y me topé con la realidad, me topé con esa realidad de las minorías, donde no estaba bien, donde no estábamos representadas las mujeres, donde no había diversidad ni inclusión en ningún tema en la parte de tecnología. Cuando empiezo en las comunidades, me subí al escenario a dar algunos números, y desde ahí supe que uno tenía que compartir los números, ¿no?, de que las mujeres somos tan solo el 20% de las personas que se dedican a algo a tecnología, que las mujeres no estamos en las mesas directivas, tan solo el 11% de las empresas tienen mujeres en su mesa directiva o tomadoras de decisiones, tan solo el 35% de las organizaciones a nivel global no tienen ninguna mujer en su toma de decisiones. Entonces, empecé a investigar, empecé a hacerme consciente de que teníamos un problema, pero ahí no termina la cosa. Por eso digo que mi sesgo es un poco en temas de mujeres. Cuando llego a la comunidad de Women Who Code, de la cual fui directora hasta el 2020, y en el 2019, escuché la charla de una mujer trans, y fue ahí también donde me di cuenta que las personas que se identifican como mujeres son otra minoría y que también tienen sus propios problemas. Y entonces empecé a hacerme consciente de que tenemos un problema las minorías que no estamos representadas, que no solamente es un tema de mujeres, si bien las mujeres tenemos un problema, que son las estadísticas que acabo de mencionar, también el tema de otras minorías, y no quiero, estoy aprendiendo y estoy también utilizando nuevas formas de comunicarme y demás, que si digo algo que no está bien dicho, por favor, escríbanme, retroaliméntenme y lo tomaré bien recibido. Cuando llegue el 2020, justo antes de que todo explote y nos vayamos de pandemia y no volvamos a hacer este tipo de cosas en tres años, me tocó un equipo y me tocó crear un equipo que en realidad me hizo ver la diversidad como una forma realmente de tener un equipo multidisciplinario. Y ese equipo de trabajo que todos anhelamos, porque me hizo ser consciente que la comunidad LGTB también tiene sus propias luchas, también tiene sus propias batallas que están peleando, también son minorías, también necesitamos incluirlos, también hay diversidad, también este grupo de personas que están en sus roles de madres, todas esas mujeres que es su primera vez siendo madre y luchando con este tema laboral, también me di cuenta que no tenemos habilitados nuestros ecosistemas para poder soportarlas, también me di cuenta que no solo hablamos de diversidad, ya sea en la comunidad LGTB o con una discapacidad o en un rol, sino también las diferentes religiones. ¿Por qué? Porque nos tenemos que comunicar de manera diferente. Algo que me pasó en estos años con un equipo es que cuando realmente me cayó así el balde de agua fría, fue cuando una de las chicas de mi equipo tuvo que ir al hospital, como teníamos muy poquito tiempo trabajando juntas, yo no tenía ni idea cómo funcionaba el seguro, tuve que buscar al broker y hacer un chorro de cosas, lo solucionamos, y después ella me habla y me cuenta algo que para mí fue por qué tendríamos que comportarnos de manera diferente. Resulta, bueno, yo no sabía que ella estaba casada y que su esposa era colombiana y que acababa de llegar a México, que acababan de decidir formar su familia aquí en México. Entonces ella me dice, oye, solamente te voy a pedir una cosa, que ayudes a mi esposa en ver todo este tema de los trámites, con quien se tiene que comunicar y demás, porque nos ha pasado varias veces aquí en México que cuando yo digo que es mi esposa, nos discriminan. Y entonces para mí fue, ¿por qué les vamos a discriminar? ¿O por qué discriminaremos a una persona que está haciendo los trámites de su esposa por el simple hecho de ser del mismo género? Y entonces fue cuando aprendí que ese grupo, esa minoría, también tiene sus propias batallas y que necesito ser empática con las personas que tengo a mi alrededor y cómo soportarlas para crear ese ecosistema. Todo esto se los platico porque son lecciones de vida que he tenido, son lecciones que he aprendido, que nadie me ha enseñado y que a ustedes les pueden servir. ¿Qué debemos de cuestionarnos con respecto a si todas las personas estamos representadas en el entorno? ¿Si es correcto que solamente el 90% de los tomadores de decisiones sean hombres? Necesitamos preguntarle a las personas cómo se sienten cómodas y tranquilas, cómo las tratemos. Hoy también he aprendido que si no estoy segura cómo le gusta a una persona que me refiera a ella, si de él, de ella, de ella, tengo que preguntarlo para que sea realmente, hablemos de un ecosistema donde todos nos sintamos cómodos. Respetarlas, no, respetar esa decisión, no juzgarlas y alentarlas a crear un mismo ecosistema. Escuchar, escuchar qué es lo que tienen que decir las personas para nosotros. Y, bueno, si está en tus posibilidades, es poner tu granito de arena si necesitas entrevistar a otras personas, buscar el talento en otra parte, únete a las comunidades, aprende cosas nuevas para que realmente también de aquí para allá salga el tema de cómo creamos ese entorno que a todos nos gustaría vivir. Y, por último, y el tema del cabello, porque resulta que, haciendo un poco de investigación, el cabello rizado ha sido todo un tema a nivel político. resulta que, no, y por aquí ven a Michelle Obama y ahora a Claudia Sheinbaum, que decidieron alisar su cabello, porque Estados Unidos no estaba lista para, no estaba listo para sus rizos, y resulta que la televisión de México nos hizo creer que las personas con cabello rizado eran pobres y vulgares. Todas las personas deberíamos ser bienvenidas por nuestro talento y no por nuestro aspecto. Y como nota cultural es que, según estudios recientes, los químicos para alisar el cabello están directamente relacionados con el cáncer de ovarios. Y, bueno, no me queda más que agradecerles, una, por escucharme, por venir a esta charla, y espero que se lleven algo que les pueda servir para que también cada uno de nosotros podamos habilitar la sociedad o el mundo que queramos para mejorar.